¡Patty Navidad anda preocupada por el control de nuestras mentes! Parece que no hay noche buena para la Navidad, quien es muy dada a difundir teorías conspirativas sobre un supuesto nuevo orden mundial que busca instaurar un gobierno único para controlar las mentes de todos los seres humanos a través de la tecnología. En esta ocasión, en un tono reflexivo y a punto de quebrarse emocionalmente, comentó... Hemos perdido las capacidades que tenemos como seres humanos, como seres divinos. Y la tecnología nos está quitando el alma. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.